Hola amigos, llego un poco tarde, la verdad es que he llegado un poquito tarde a esta ronda, no pasen nada, vamos a poner estas vainas por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Está grabándose? ¿Todo estupendo? Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a ir con una partilla Mucho ojito, vamos a ir con nuestros compas, vamos a intentar salvar a este Lesion Aguanta amigo, aguanta, 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 tenemos que estar aquí para ti Perfecto, está todo bien, ¿verdad gente? ¿Está grabándose? Perfecto Todo estupendo, vale Vamos a recoger el chinguito este, se ha muerto todo por cierto Vale, aquí no va a haber nadie, vale, he llegado un poquito tarde gente, a la ronda la verdad Vale, capitasao se ha movido, vamos para allá Aguantamos tranquilamente, no hay problema Aguanta, aguanta, Melusi, aguantamos un poquito Tengo el otro, he dejado el otro para deschivado, ¿vale? Muy buena Vale, este va a volver a ver si hace el otro Aguanta, aguanta, Melusi, Rook, vamos muy bien La verdad He llegado tarde a la ronda, me ha cogido una Thunderbird por toda la cara, así que bueno Estaba en la otra, ¿a dónde coño ha entrado? Tenemos uno fuera Pero si, no, vamos a recoger la cara, igual estaba a tope En la frente, a la bálcona ¿Ahora está el otro? Absinthe, en la bálcona Balcany, balcany Una puerta, Kink Vale, no puedo curarme Una puerta, una puerta Está dentro La puerta número 2, viene desde el corredor Ok, ok No hay presa ninguna Aguantamos tiempo, no hay problema Está fuera, verdad Piano, piano Piano, piano Hay que aguantar, tipo, gente Let's go Amigos, no estaba pantando Había que aguantar el tiempo, gente Sigue así unos momentos bastante largos e intensos Donde no he podido hablar, pero necesitaba escuchar perfectamente Vale, sorry, vale, sorry por no comentar Necesitaba, necesitaba Escuchar todo lo máximo posible, vale Vale, vamos en esta segunda rondita Es que he llegado muy tarde, gente Porque he puesto una cosita, he dado a buscar partidos De repente, pues, joder, pues he encontrado bastante rápido La verdad He llegado, pues, un poco con prisas, la verdad Tienen que poner el micro, todas esas cositas Pero bueno, vale, vamos a ir a la zona del garaje Vamos a coger Siempre veta Te lo digo, nunca entenderás a la gente Que se cansa de que el juego es siempre lo mismo Meten contenido y veta todo No te he sentido Vale, cañón largo Mierda, no, eres reductor Bueno, no pasa nada, quedamos así La verdad, eso no entiendo De hecho, lo hemos vetado Han vetado Ah, no, si no, coño Me voy a enseñar que no, que no Que es que en esta cuenta no lo tengo Vale, pensaba que lo habían vetado No lo hemos vetado Que es que no lo tengo aquí Madre deus Vale, let's go Vale Ha roto el drone, perfecto Cuidado ese escopetazo Vale, vamos a reforzar traseras Y vamos a ponerle nuestros cacharros Uy, que bien, hombre, ya han reforzado todos ellos Vamos a reforzar un segundillo aquí arriba La posición de cocina Y la otra Debería cerrarlo él Pues ya no llego Pero todos, tenemos una premada de 4, ¿vale? Son 4 tíos en el mismo equipo ¿Vale? O sea que Bueno, bien, un choque Regreso, regreso, regreso Tenemos un guamai Voy a poner... Uy, madre mía, que mal de FPS, ¿no? Venga, venga, venga Venga, venga, un ping, por favor Venga, venga Venga, venga Venga, un poco raro el FPS, tú Ya han hecho varios Ahora vamos a poner dos Vale, ponemos dos Y uno para atrás Vale, ahora veré qué es lo que está ocurriendo Pero qué extraño, tío Todo bien, ¿verdad? Sí, ya que todo bien Vamos a poner este por aquí Aunque aquí lo van a abrir fácilmente Vamos a ponerlo aquí Venga, ahí caeis Venga Voy a entrar usando algunos pacos, ¿eh? No sé dónde iban estos tíos Pero pues ok, ¿no? Vale, pues... Vale, dos para uno Está bastante bien, o sea, dos por uno Vale, diré que vienen por atrás Mi compi Vale, estoy yo solo aquí Vale, voy a abrir esta Tenemos aquí esto que nos pare Que susto más pegado a mí Vale, voy a colocar a la gente Que estoy hasta mal posicionado, tú Vale, si solo abren esto Ese, no puedo tener los alambres, tú Joder, macho Y esto ha pasado por ir a poner las trampillas, tío Y reforzar ¿Va, cómo vamos? Va, yo cubro azul, amigo Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque, joder Vengo con la partida a prisas Tú, me cago un sampito, pato No tengo nada bien colocado Vale ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vale, está perfecto Han abierto esto A retras One May Vale, no ha sido One May que ha muerto Tengo esto por si me tiran quemadas ¿No me van a rotar? Para azules, vale, tenemos que hacerme ahí fuera Yo ahora mismo soy el que apoya, ¿vale? Tanto uno como otro Estoy escuchando, ¿vale? Tenemos un tío aquí Vale, es Ivana Hola, pero qué mal me va ¿Qué cojones? Tío, gente ¿Qué cojones? Ahora quitaré el programa Me va como el culo Tengo unos lagazos guapos, guapos Uy, la verga, vale, eh No sé que esta vez hay de aquí That's behind, okay Mira como el culo me va a fatar Pero además friseado, tú What the fuck Gente, habéis notado como la bajada de rendimiento De tal O sea, literalmente no Y además, bueno, tampoco lo he escuchado Esa de atrás no lo he escuchado nada Voy a ver una cosilla A ver qué es lo que ocurre Vale, vamos a ver si ahora va todo mejor He cerrado, no sé, he cerrado el programa Por si acaso Los cheats, gente, los cheats Los cheats me consumen mucho Pero me va fatal, la verdad Porque me pongo a ver Para saber los FPS, ¿vale? Cuando yo me pongo a jugar Me pongo a grabar Me he cargado al Thermite Sin saber que estaba ahí, eh Porque me estaba pegando unos bajones de FPS Y unos, eh Ya no solo los FPS Porque a lo mejor los FPS van bien Pero lo noto friseado Es decir, como que la La calidad va como el culo Vale, vamos a ir a A cocina Pues si van a cocina Vamos a que nos llegue el nuevo A ver ahora Y que eso, que muchas veces me pongo a grabar Y como bien te tengo mi OBS En el programa con el que yo grabo Lo tengo aquí a mi izquierda Cuando yo grabo Vale, si todo va correcto Yo no me distraigo ¿Por qué? Porque va todo al mismo tiempo Igual tiene este un pelincito de delay Muy poquito En plan milésimas Se nota, pero tampoco es algo que tal Pero cuando sé que va mal Es cuando yo estoy aquí jugando Y esto de aquí se mueve mucho más diferente ¿Sabes? Porque una cosa es como yo lo veo aquí Y otra cosa es como lo estoy grabando ¿Vale? Vale Vale Es que me... No sé O sea, pero cuando me refiero a los FPS Bueno, seguramente me refiero a los FPS Y el tema de la felicidad, pero bueno De hecho lo tienes arriba a la izquierda, ¿vale? Justamente aquí Estos son mis FPS del juego Pero el caso es que me estaban bajando también los del... Es que los tengo a 58 Y baja, no sé por qué Me estaban bajando los de los PS Pero bueno, vamos a centrarnos Hemos hecho una kill en esta Y te digo, de puta coña, ¿eh? Porque me he enterado cuando ha venido Cermes De hecho, Cermes pensaba que estaba afuera La verdad, porque he visto todo y literalmente me he despistado ¿Qué estoy cerrando? Vale, vamos a poner ya por fin esto Ahí hay un tonosito Esto para que nos entendemos cuando vayan a subir Y aquí vamos a poner este Un poquito más atrás ¡Qué buena madre mía! Este equipo, te digo, este equipo me gusta, ¿eh? Me gusta el like Vamos a ponerlo más a cubierto ¡Bueno! Lo dicho, este equipo me gusta Me ha gustado Me ha gustado Los compro, amigo, los compro Vamos a cerrar aunque sea una de aquí, ¿vale? Vamos a cerrar trampillas Yo por lo menos no No, vale Pues, ovejito entonces Vale, te lo meto, te lo meto Joder, justo me iba a rascarme, me cago en mi padre ¿Cómo tengo esta mala suerte, gente? Me picaba la puta nariz, tío Me picaba la puta nariz, tío No he podido moverme ¡Qué mala suerte! No he metido nada en esta partida Pero en el nivel de juego Y en el nivel de nada En el nivel de tela Menos mal que tengo un equipo envidiable, ¿eh? Vale, señor O sea, me he ido ahora aquí Digo, no pasa nada, digo Voy a rascarme justo Levanto la mano, pumba Creo que me hace mucho calor Pues me pica la cara El fucking calorcito ¡Ay! Madre de deus Madre del señor Parece que habréis visto que ya estoy subiendo Dos o tres vídeos todos los días, ¿vale? En principio dos de R6 y uno de vanidad ¿Verdad? Ah, mira, hay camarita a mis compis ¿Verdad? Es finca Es holding the window ¡Opa! ¡Mmm! ¡Han caído! ¡Qué pena! Vale, a ver qué tal ¡Oh! ¡Están cerrados! ¡Qué pena! Vale, no están dentro aún ¿Tiene el foo a 60 o qué mocoño? Ah, igual puede tener 4 tercios Pero eso se ve así como el culo O sea, 4 tercios y no tienen el foo a 90 ¡Oh, qué bien! No corra, no corra ¡Ahí va! ¡Cómo has fallado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo tenía huevote! ¡Madre del señor! Pero también lo tenía huevo O sea, una persona plantando Nadie le cubría Nadie Y corres Y ya no solo es que corras Cuando no debes Sino que encima te has puesto a disparar Y has paniqueado, tío Entiendo Al menos a ti no te has matado Mientras te acercaba la nariz Vamos a coger una flecha Gente que hace tiempo que no lo pillo Vale, 2,5 Está estupendo Aquí no podemos tener mucho más Vale, pues Okidoki Vamos a darle candela Pero de la buena gente Claro que sí Pero todo, en la partida anterior En esta ronda anterior No me ha ido raro Se ha visto cosillas y tal Pero bueno, vamos a suponer Que está todo bien, ¿vale? De hecho vamos a Cerrar cosas La verdad voy a cerrar cosas Porque es que no me fío Ah, claro, es que tengo abiertos directos Eso sí que es cierto Tengo abiertos directos Parece ser que cuando veo directos Y OBS y tal Pues no, no he superado toda la vez La verdad Un poco extraño Vale A ver ahora Madre mía Madre mía Yo me he visto un poco laggeado, eh Porque ahí Sigue igual Vale, van a estar aquí abajo Están en cocina Cocina Ah, no, cocina no, perdón Arriba de todo Porque aquí no se ha escuchado nada Y... Era esta o la... O la arriba de todo Vamos a ir por aquí nosotros, gente Vamos a mirar la info con los compis Vamos a ir por fuego Campamento Campamento Perdón Vale, están arriba Tienen Capcom Se come el drone Moffi Está nada Gente, qué pena, eh No haber podido hacer mucho en defensa La verdad Lo digo, qué pena No haber podido hacer nada en defensa, tío Entre errores técnicos y tal Pero bueno, igualmente Eh... Se han ganado dos ronditas Bastante, eh Esta última... Obviamente... A ver, no voy a decir que así falló El perder la ronda, pero... No he hecho nada, la verdad Coño, venga Vente por aquí Tío, me va raro No sé por qué Uff Dos trampitas Sí, las he visto, eh Las trampas de caja Voy a marcarlas porque se me han olvidado Tres multi arriba Objetivo localitario Ojetivo localitario Tengo que aquí No sé si está acá arriba o está aquí Ni me voy a mover Hasta que venga el as ¿Es al as? No, no es al as Vale Me he cagado, eh, un poquito, eh Porque he escuchado ruido Se había tirado, tío Sí que... Sí que era ruido el de arriba, sí Hola, buenas tardes No, no hay otra opciones Any side? Go plan, go plan Oh! Oh! Estaba pegado, coño One behind, one behind One behind Me han dado dos, o sea Me cubres, vale Qué buena, tío, no me deja pasar Muy buena, eh, amigo Muy buena La han liado, gente Mira, si esa persona Que estaba con la cámara No me hubiera pingueado Me hubiera quedado ahí Posiblemente hubiera muerto, ¿sabes? Porque estaba en una posición En la que me veía desde la puerta Lo que ha hecho la Valkyrie ha sido Estaba en la zona Bueno, estaba en la zona de piano Se ha ido por fuera Ha ido por la ventana Se la ha detectado Y luego ha venido, pues, por la puerta y ha muerto Vale, pues, oye, bastante bien esta rondita, eh Bastante, bastante bien ¿Cómo he escuchado eso, eh? ¿Cómo he escuchado que había alguien por abajo? Y mira que Aunque era mío, vale A ver, era mío Eh, lo había escuchado yo Tenía yo toda la posición Yo, por si acaso, lo he dicho Digo, one behind En plan, uno detrás, uno detrás ¿Vale? Por si acaso, para qué Por eh... Por si acaso muero, vale Para que ellos sepan de dónde me han matado, ¿sabes? Caramelos, yo lo digo en ese sentido Me estaba comiendo antes un... ¿Cómo se llama? Un Twixt Un Twixt Es verdad que estaba bastante bueno Y bastante derretido, la verdad Porque lo tengo ahí al aire Y... Estaba súper derretido, la verdad Madre del Señor Está súper rico El típico caramelo así de este Que se... Bueno, caramelo, sí Un caramelo... ¿Qué no sé cómo decirlo? ¿Pone algo, no? No, está súper rico, la verdad Está muy bueno Pero caliente Como un... Debe decir una cosa un poco tal Pero a esta hora no es la adecuada para eso ¿Y si estás viendo de noche? Amigo, acuéstate, hombre Que haces a esta hora despierto Pues es que... Bueno, por cierto Partida de momento... Bien, la verdad Gracias al equipo este que tenemos Un buen equipo, sinceramente ¡Parkool! Vale, obviamente como estáis viendo Pues no se están comunicando demasiado Al menos lo que estamos viendo Porque suele ocurrir, ¿vale? No sé si os pasa... En mi caso, no Pero no sé si os pasa Cuando juguéis con más gente y tal Os vais a Discord Os vais a TS Os vais a algún sitio así para hablar Y no habléis con la persona O las personas que están en el equipo ¿Vale? Eso suele ocurrir bastante En mi caso, no, la verdad Porque yo suelo ser muy... Muy de eso ¿No me dejas coger? Sí, tío Se me ha quedado pillado Bueno... Realmente no me he dejado Pero bueno, vale No sé que va a ser el PC, la verdad Ah, está revuelto Está revoltoso Vale... Vamos a ir por aquí al lado, eh Ahí va... Ahí va... Bueno... Venga, hombre, dale ya Tío, se me cae el drone Cojones, me pasa esto Están disparando adentro, eh Coño, está aquí ya Vale... Falou me ¿Dónde atrás? Activa los implantes Si te metes, me meto, amigo Mierda, también De los cojones, tío Él ha muerto Se ha metido ese, perfecto Zedax ha sido recuperado ¿Cuándo en blue? ¿A Zami en blue? Lazo en blue Oh, qué pena, tío Tía, estaba súper... Indispuesto Gente, pues aquí, oye No hemos infiltrado al final, pero bueno Qué cagada ha hecho la Zami, eh, gente Qué cagada ha hecho Al haberse hecho eso ahí, tú Al haberse literalmente cerrado ya misma, tío Vale, muy buena Ah, sí que le he pegado al final Una pera, gente Al final no habré hecho mucho en estas últimas rondas Pero oye, eh... Bravo por el equipo, la verdad Se ha comunicado lo justo y necesario Así que bastante bien Me hubiera metido antes Pero he tenido ese mal timing De que justo, pues... Pues bueno, cuando he tirado justamente la granada Hacia el fondo Y luego hacia la derecha Una persona ya rotaba Pero bueno, NT Gente, un placer, nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Buen equipo, me ha gustado, la verdad Sí, sí ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo